Vélez. 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 Los soldados le entregan la cruz a Jesús, una cruz grande donde será considerablemente clavado a Jesús. y le colocan la corona de espinas y le dan una caña simulando un cepo y un manto púrpura y se burlan de él este varacruz con amor porque carga con nuestros pecados los soldados se burlan de él porque dice ser el rey de reyes Jesús le responde mi reino no es de este mundo yo también tengo que cargar la cruz que son todas las cosas que me gustan o que no me gustan o me hacen cumplir Señor Jesús ayúdame a enfrentar cualquier dificultad buscando consuelo Jesús que sube su propia en el cielo que sube su propia y le dan que su propia que su propia que su propia y le dan Amén. 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 Jesús cae al suelo y los soldados lo azotan. Jesús ya lleva manchas de rojo en sus vestiduras y su piel. Jesús se cayó, estaba agotado, pero se levantó para darnos la fuerza de levantarnos cada vez que caigamos en pecado. Señor, ayúdame a levantarme cada vez que cometo pecado, buscando el sacramento de la confesión. Jesucristo fue obediente hasta la muerte y me le doy luz para salvarlo. Ternura y lágrimas en su rostro. Triste lo acaricia, lo abraza y lo besa en la mejilla. Juan se queda en medio de la multitud. Y desde esta estación, la Virgen María y Juan, el discípulo, vamos acompañando a Jesús en medio de la multitud. Los soldados los separan. Muchos curiosos se acercan para ver a Jesús y le insultan. Su madre, María, se acerca a él y le acompaña. Solo ella le consuela. ¿No querrías tú ponerte al lado y acompañarle también? Señor, ayúdame a no apartarme de ti en toda mi vida que tu mamita Mamita María, me tomé de las manos como lo hizo contigo. De mi no es que sea Dios doliente a su padre que le haya perdonado. Perdón e indolente a lo juicio de ti en toda mi vida. Amor a la sangre de mi buen Jesús. Madre, María, me tomé de las manos como lo hizo contigo. Madre, María, me tomé de las manos como lo hizo contigo. Y pecadores, al pie de la cruz, adoran la sangre de mi rey Jesús. San Juan le dice, de ahí a tu madre, por ser voluntad, de mi perno padre. San Juan le dice, de ahí a tu madre, por ser voluntad, de mi perno padre. Jesús ya no puede con la cruz y los soldados mandan a un hombre llamado Simón que le ayude. Nosotros podemos ayudar con nuestras buenas acciones. Señor, ayúdame a ser buen compañero, alumno, hijo y ciudadano, tratando a todos con amor, respeto. Jesucristo fue obediente hasta la muerte, muerte en la cruz para salvar. Saludad. 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 No, Señor, implora, al maré, bendita, tu amor, que mi querés ser, a mi amor, que 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 mi amor, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En el manto, el rostro impregnado de él Verónica se sorprende y se hinca Los soldados lo empujan A caminar con la cruz Una valiente mujer Se acerca a Jesús para limpiarle su cara Sucia de sangre Y de barro No tuvo miedo ni vergüenza De que estos se burlen de ella ¿Serías tú capaz De defender a Jesús? Señor Ayúdame a no engolzarme De ser cristiano Y ser ejemplo En mi casa En mi escuela Y en cualquier lugar Jesucristo fue obediente Hasta la muerte Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad Hágase Señor tu voluntad Así que tierra como en el cielo Tu amor, oh Dios, cremete Fuera su salvación Tu amor, oh Dios, cremete Fuera su salvación Perdón, Señor